En la noche vas a estar envuelta en tu ciudad Buscando la emoción del mágico sabor Sin nadie en quien confiar Llevándome hasta el fin Tu lágrima se cae a la alfombra roja La que sobra es la que cae Con al diente frenesí La que sobra, la que falta Reina Dracula Vas mudándote la piel Al ser pero no sé Cuánta alegría dio En toda fiesta bailó La ráfaga de sal Te deja sin morar Volvés a despertar En la noche oscura La que sobra es la que cae Con al diente frenesí La que sobra, la que falta Reina Dracula La que sobra, la que falta En la noche vas a estar envuelta en tu ciudad Buscando la emoción del mágico sabor Sin nadie en quien confiar Llevándome hasta el fin Tus lágrimas se caen a la alfombra roja La que sobra es la que caen Con ojos blancos un y está La que sobra es la que caen Con alguien que duele sin La que sobra es la que falta Reina Dracula